saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a hablar de algo que como dejo claro en la foto titular de este vídeo no me termino de creer y no suelo ser tan tajante con respecto a las informaciones que dan los distintos medios web a nivel de básquet y de fútbol con respecto al real madrid intento siempre tener una línea de cautela y de respecto a las informaciones que se están se trasladan vía pública en los distintos medios web como digo de la actualidad real madrid pero en este caso sí que me llama poderosamente la atención que se está hablando de caiga y como posible futuro escolta del real madrid de cara incluso para esta presente temporada y aquí es donde vamos a poner la lupa y el foco hay que tener en cuenta que caiga el jugador de 23 años que todavía desde luego no se ha moldado al máximo nivel lo ha demostrado así en la nba es un jugador inconstante que no ha tenido regularidad su juego puede que la regularidad la encuentre en europa pero el real madrid tengo la sensación que más que una apuesta de futuro lo que necesita es una apuesta de presente en el caso de que jesse carroll no continúe necesita un jugador de perfil y carácter anotador pero que ya esté mínimamente consagrado algo que caiga y no lo está y si tiene tiro tiene celeridad en lanzamiento tiene algunos aspectos pero luego hay que ver también los puntos de experiencia de carácter y de que también tenga habituamiento a lo que es la liga europea lo que es jugar en europa lo que es vestirse camisetas europeas o que al menos lo haya hecho en el pasado y este no es el caso del señor kyle guy y además otro hándicap muy importante a excesas de si se pueden inscribir los extranjeros en la liga cd el real madrid ya tiene dos plazas de esta comunitario que son el nuevo fichaje del real madrid williams gos y great thonkings por lo que encajarle dentro de la plantilla se pone como algo arduo complicado no me parece factible la llegada de este jugador no descarto que este mismo verano incluso si al final jesse no renueva el club haga algún movimiento pero no me parece el perfil de movimiento que vaya a hacer el real madrid hoy veremos qué pasa en el futuro y al final lo mejor es caerá y el jugador que viene al real madrid pero no me termina de cuadrar esta operación en el real madrid vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que pasa si jesse hace su renovación semestral jugando a partir del enero del 2022 o si el real madrid hace un movimiento que a mi juicio es más coherente y es si jesse no renueva y se retira pues hacer un movimiento que empieza a jugar desde el principio de temporada y coja dinámica de grupo dinámica de equipo y de dinámica de importancia dentro del real madrid 2021 2022 de pablo laso desde un inicio de temporada que sería lo que tendría una mayor lógica deportiva estaremos expectantes a jesse carroll y veremos qué nombres son los que se barajan realmente porque le caiga y me parece a mí que no